Casi ninguno son fieles los cariños de hoy en día. Casi ninguno son fieles. Yo quiero a la madre mía, que es de verdad que me quiere y reza por mi noche y día. Si tú a mí no me querías, el por qué me acariciabas. Si tú a mí no me querías, si en tu memoria tenías otra que más te gustaba, ¿por qué no me lo decías?